¡Suscríbete al canal! El gobierno de Venezuela no solamente ha sido complaciente, sino que ha sido profundamente irresponsable. Nosotros en este programa, hace muchos meses ya, propusimos formalmente al señor Nicolás Maduro que introdujera el tema del diferendo con Guyana en lo que iba a hacer para aquel momento la cumbre de las Américas. Porque es una realidad que Guyana está practicando acciones dentro de la frontera de Venezuela y que ahí hay una zona, un territorio en reclamación que es venezolano. Los Guyaneses podrán pensar con razón o sin ella lo propio, podrán pensar que les pertenece... La realidad es que hay una zona en reclamación, una zona en reclamación que nos pertenece, que este es nuestro país y que se ha permitido de modo completamente irresponsable que empresas como la ExxonMobil y otras más, porque no solamente es la Exxon, pero en este momento sabemos la explotación que hace la Exxon porque es la que está penetrando en territorio del Tano venezolano, donde han dicho por cierto que han conseguido una importante reserva petrolera, reserva petrolera que nos pertenece a los venezolanos. Mientras tanto, ¿qué ha hecho el gobierno de Venezuela? En lugar de hacer una firme reclamación al gobierno de Guyana, en lugar de llevar a las instancias internacionales correspondientes esta situación, lo que ha hecho es reclamarle a la Exxon, Exxon no te metas, la Exxon está cumpliendo un contrato, un contrato que viene del gobierno de Guyana y no tiene nada que ver con una reclamación entre dos países. ¿Por qué no se ha generado la misma reacción quizás como ocurrió precisamente con el decreto de Obama, por ejemplo? No, porque al gobierno nacional no le interesa nuestra soberanía, al gobierno nacional lo que verdaderamente le interesa es hacer politiquería para ver si logran cumplir el milagro de que Nicolás y el gobierno suban algún punto en las encuestas y eso no ocurre, porque la realidad es que el pueblo lo que observa es que mientras nosotros tenemos que hacer largas colas para comprar comida, mientras aquí el país tiene la vida paralizada, una pareja joven se quiere casar y no puede y mientras tanto aquí el gobierno actúa de manera irresponsable, no reclamando Guyana, pero haciendo otras cosas y volvemos al tema de la cumbre, la Unión Europea, mira a Colombia, la Unión Europea le otorgó en la cumbre ayer 26 millones de euros para el conflicto, una vez que se hace el conflicto armado con las FARC, para poder atender a los sectores desposeídos social y económicamente a consecuencia del conflicto y 5 millones de euros para el tema de derechos humanos a Colombia. La cantidad de dinero, más de 108 millones de dólares se otorgaron en la cumbre y a Venezuela no le toca nada porque Nicolás Maduro no fue para que no le dijeran que tenía que liberar a los presos políticos. Entonces la realidad es que en todo este marco el manejo internacional de Venezuela ha sido muy malo y además de ello evidencia pues que no hay ningún interés en una reclamación que es de todo el pueblo de Venezuela, que es el territorio de la Guyana, que nos pertenece a nosotros. El exequivo es venezolano y el gobierno de Nicolás Maduro no ha hecho nada para reclamarlo y con ello pues bueno en derecho internacional opera una figura que es automática, que es que cuando usted no reclama algo pues usted entiende que ha perdido el interés en esa reclamación. Viene ahora Guyana con este discurso que por cierto nosotros no queremos una guerra aquí, al contrario, nosotros somos gente de paz, pero porque el discurso de Venezuela no es más altisonante que el de Guyana cuando son los de Guyana los que se están metiendo en nuestro territorio. Entonces seguimos atacando, vamos ayer a la señora Delcy Rodríguez criticando de nuevo a la ExxonMobil y felicitando al canciller de Guyana porque bajó el tono. Dios mío, ¿cuándo vamos a reclamar un territorio que nos pertenece? Precisamente la canciller el día de ayer aseguraba que efectivamente estábamos en presencia de una guerra económica que venía desde diferentes flancos a nivel internacional. ¿Ustedes creen que esto es cierto? No, para nada. La guerra económica existe, pero la tiene el gobierno contra el pueblo porque mientras otorgan dólares a una tasa inexistente, 6.30, a los mismos personajes vinculados al gobierno, a la boliburguesía, nadie sabe cómo sale ese dinero ni cómo entra de nuevo a la economía, pero ese dinero está otorgado para comprar comida y la verdad es que se queda en el camino y mientras tanto la señora Fiscal General de la República, cada vez que nosotros recordamos que hicimos una denuncia, va para dos años nuestra denuncia de los 25 mil millones de dólares que se robaron en Cadivi y la señora Fiscal nos contesta con los raspacupos, el que cometa un delito que lo metan preso. Pero por Dios, ¿cuándo van a meter preso y cuándo nos van a decir quiénes son los que se robaron los 25 mil millones de dólares en Cadivi? ¿Cuándo nos van a decir quiénes son los que se robaron más de 70 millones de dólares según el informe de la Contraloría en distintos hechos de corrupción a través del otorgamiento de divisas? ¿Cuándo nos van a decir quién se robó la plata que está en Andorra? ¿Y por qué tienen vinculación con antos personajes del gobierno las personas que tienen esas cuentas bancarias allá? ¿Cuándo nos van a decir quién se roba el dinero de los venezolanos? Bueno, la respuesta es cuando cambie el gobierno, porque a este gobierno no le interesan esas respuestas. Diputada, y son muchísimas las preguntas también que le llegan a usted a nuestra cuenta en Twitter, arroba primera página, pero es mi compañero Juan Eleazar Fígalo quien tiene todos los detalles, Juan Eleazar. Así es, Esteri, vamos de inmediato, damos la más cordial bienvenida a la diputada Delsa Solórzano, aquí a primera página, bienvenida diputada. De inmediato vamos a dar lectura a algunos de los tuits con las interrogantes. También uno de los puntos la consultan como miembro de Un Nuevo Tiempo y de la mesa de la Unidad Democrática. Alicia Guillén le plantea, UNT, en este caso Un Nuevo Tiempo, le pregunta, ¿apoyó la gran marcha del 20 de mayo o estuvo de acuerdo con la mesa de la Unidad Democrática, diputada? No, Un Nuevo Tiempo marchó el 20 de mayo, nosotros acudimos a la marcha en todo el país, pero hay que destacar que la decisión de la mesa de la unidad fue simplemente que como no había unanimidad en la decisión, pues bueno, la mesa como tal no convocaba, pero la mayoría de los partidos que hacemos vida en la mesa fuimos y manifestamos como siempre. Yo creo que el derecho democrático establecido en el artículo 68 de nuestra Constitución es un derecho que nosotros jamás podemos dejar de ejercer, y mucho menos por una causa tan justa como la de los presos políticos y la fijación de la fecha de las elecciones. Hugo Quintana comparte con usted la siguiente opinión a través de arroba primera página. Mal están instituciones de un país donde su vicepresidente es noticia porque dice que habrá elecciones un día de este año, diputada Solórzano. Efectivamente, es como siempre una violación a la Constitución que a estas alturas, cuando todo el mundo sabe que debe haber elecciones en Venezuela, este año la señora Tibisay Lucena a esta fecha todavía no se ha dignado a decir cuándo son las elecciones parlamentarias. A finales de este mes ya son las elecciones primarias o el parapeto ese que tienen en el PSUV para designar al final del día a dedo a sus candidatos. Y ya hicimos el proceso de elecciones primarias de la mesa de la unidad y todavía no sabemos cuándo son las elecciones. Lo cierto es que debe haber elecciones este año y nosotros seguimos firmes en nuestra exigencia, la señora Tibisay Lucena, de fijar la fecha del proceso electoral. Otros temas que le plantean, diputada, a propósito de su visita el día de hoy en Primera Página, Nelson Gil Muñoz, ¿por qué no se ha dicho nada sobre las divisas de viajeros? El gobierno prácticamente nos quitó el derecho de viajar al exterior, diputada. Sí, es cierto, eso es prácticamente una prohibición de salida del país. Vemos que incluso el cupo electrónico ni siquiera ha sido todavía desbloqueado. Se dijo primero que si pasando a la banca pública usted iba a poder tener el cupo, y ni siquiera eso. Y la realidad es que mientras Nicolás y todo su gobierno viaja por el mundo dándose la gran vida, y yo quiero destacar lo siguiente, Juan Eleazar, si me permite, que en los primeros cuatro meses del año, apenas en los primeros cuatro meses del año, Nicolás Maduro agotó todo el presupuesto nacional que se había otorgado para sus viajes. ¿Será que a él le dan viajes por cupo Cadivi también? ¿Cómo está sobrellevando los viajes posteriores a esos primeros cuatro meses del año, con esa, repito, gran vida de lujo que se da Nicolás, y toda la claque que lo acompaña cuando viaja? También le plantea a Carlos López, a través de arroba primera página, diputada Elsa Solórzano, dice, es penoso que usted defienda a dirigentes de la oposición que llamaron a protestas inmersas en violencia. ¿Qué le responde, diputada? No, nosotros jamás hemos estado de acuerdo con la violencia, venga de donde venga. La violencia no solamente se condena, sino que además la violencia es un hecho que debe siempre quedar al margen de cualquier lucha democrática. Lo que es penoso es que se pretenda confundir a la gente en ara de justificar a un gobierno que no tiene ninguna justificación para violar los derechos humanos como hasta ahora lo ha hecho. Diputada, precisamente usted es la representante de Un Nuevo Tiempo de los Derechos Humanos. Se ha hecho un llamado desde varios sectores de la oposición a que Leopoldo López, en este caso, quien es ahora el quien se mantiene en huelga de hambre, levante la huelga. Sin embargo, ayer también Daniel Ceballos fue trasladado desde Guarico, está en el helicoide, ya levantó la huelga. Pero ustedes se unen a este petitorio, ¿es necesario que Leopoldo López levante la huelga de hambre? Mira, Leopoldo López es mi amigo hace muchísimos años. Yo le tengo un profundo cariño, respeto a Leopoldo y a su familia y me siento como su amiga. Más allá de como activista de derechos humanos o como dirigente político, me siento profundamente preocupada por la salud de Leopoldo y por la vida de Leopoldo, porque lamentablemente a este gobierno no le interesa la vida de los venezolanos. Si la vida de los venezolanos fuera una preocupación para este gobierno, el índice de homicidios hoy en Venezuela no sería de 82 por casi en mil habitantes. Ya somos el primer país del mundo en índice de homicidios, superando incluso a Honduras. Vemos ejemplos como el de Franklin Brito, que falleció en una huelga de hambre, incluso bajo la custodia del gobierno en el hospital militar. Yo estoy profundamente preocupada por Leopoldo y espero, espero de verdad, que el gobierno cumpla con las exigencias que han hecho nuestros presos políticos en huelga de hambre, que no son otros que el levantamiento de las medidas que pesan contra dirigentes estudiantiles y de otro tipo que se encuentran en prisión. Es decir, libertad para los presos políticos, regreso a la patria de los exiliados. Estos son presos con otros barrotes, las fronteras de Venezuela y fijación de la fecha de las elecciones. Esperamos que en las próximas horas sean liberados los estudiantes para los cuales se pidió medida humanitaria el día de ayer a través de la Defensoría del Pueblo, según ha informado el propio defensor. Y ojalá esto sea, digamos, suficiente para que Leopoldo decida levantar la huelga de hambre. Yo creo que esto es una decisión personalísima que solamente él y su familia pueden tomar. La lectura que ustedes le dan a la inhabilitación política de Manuel Rosales, dirigente precisamente de Un Nuevo Tiempo por siete años y seis meses. Algunos dirigentes políticos califican de una retaliación política. Es así. Este gobierno se limita a perseguir a todo el que piensa diferente, a todo el que le asemella, a todo el que le compite. Manuel Rosales tiene más de seis años, como te digo, preso de los barrotes de Venezuela, en el exilio, en el destierro, junto a muchos otros venezolanos, como Oscar Pérez, Oscar López, Carlos Vecchio, de Voluntad Popular. Hay gente en el exilio venezolano que no debe estar en esa condición. Y, sin embargo, a todo el que, de alguna manera, el gobierno siente como una amenaza, lo persigue, lo amenaza, no es suficiente el destierro por más de seis años en el que tienen a Manuel Rosales y ahora lo inhabilitan cuando saben que Manuel Rosales era la opción para encabezar la lista de la Asamblea Nacional en el Estado de Zulia. Esto no se llama otra cosa que miedo. Miedo a un liderazgo que se mantiene a lo largo de los años, miedo a un liderazgo que es capaz de levantar la voz, pero ni Manuel Rosales ni ningún otro venezolano que cree con firmeza en la lucha democrática necesita un cargo para seguir en ella, para seguir constantemente levantando nuestras voces contra la injusticia y contra el oprobio que aquí vivimos. Muchísimas gracias a la diputada Delsa Solorzano por acompañarnos la mañana de hoy acá en Primera Página. Vamos a un corte comercial y regresamos con muchísimo más.